Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué duro debió de ser el comienzo de la vida pública de nuestro Señor, después del bautismo. Cuando una vez que ya habían encarcelado a Juan, Jesús, empezó a él, es como si él tomara el testigo de Juan. Y eso me lo de hablar, porque Juan, pues nada, era una minucia delante del Señor. Pero bueno, tomó el testigo de Juan y continuó con su ministerio, con su predicación. Pero claro, resulta que los que más cerca estaban de él, concretamente su familia, no le creían. No le creían. Ya nos lo dice San Juan en el Evangelio, cuando Jesús regresa a Galilea, porque los judíos están intentando matarle. Y en Galilea, los propios galileos le dicen, oye, vete a Judea y haz ahí tus obras, para que las vean allí y te crean. Porque si quieres ser conocido, vete a los lugares importantes. Pero dice San Juan, y lo pone así, las ediciones lo suelen poner entre paréntesis, dice, es que ni sus hermanos creían en él. Es doloroso. No creían en él. Hay un momento también, al comienzo de la vida pública, lo cuenta San Marcos, que Jesús llega a casa, vuelve a juntar muchísima gente en Cafarnaúm, que es, como sabes, es la ciudad en la que Jesús se alojaba, en la que más tiempo pasó durante los años de vida pública. La ciudad que daba al mar, al mar de Galilea, que da. Y entonces, resulta que llegó allí, y cuando Jesús iba a Cafarnaúm, se reunía muchísima gente. Y dice que ni siquiera podían comer, ni Jesús, ni sus primeros discípulos, de la gente que acudía a ellos ahí en Cafarnaúm. Dice, pero cuando lo oyeron sus parientes, fueron a apoderarse de él. Pues decían, se trastornó. Está loco. Se le ha ido la cabeza. ¿Qué duro tenía que ser Jesús para ti? Escuchar estas frases de tus propios familiares, de tus primos. Eso es que el Evangelio llama hermanos, pero que en el lenguaje arameo, hermano hace referencia a los primos también y a los familiares. Pero es que además dice que los escribas, que andaban por ahí, decían, este tiene al Belzebú. Es decir, está endemoniado. Sirviéndose del jefe de los demonios, expulsa a los demonios. Claro, Jesús es recibido así. Bueno, ya se ve que hay muchos también que le seguían. Pero los importantes, los escribas y los sabios de la época, y luego su familia, está loco, está loco, que está loco. Posiblemente les está incomodando lo que hace Jesús, porque claro, porque eso al final, cuando una persona es distinta, y Jesús vaya si es distinto, y es un golpe además para las conciencias de los demás y para los modos ordinarios de vivir, pues eso posiblemente se sentirían ellos afectados por eso y decían, oye, pero iban a por él, iban a callarle a que renunciase a su trabajo. Y en el evangelio de la misa de hoy nos dice que Jesús también estaba otra vez en Cafarnaún, es justo después de lo que acabo de contar, de los escribas y de los familiares. Entonces estaban en la casa y había tanta gente que ellos se quedaron fuera. Y a Jesús le dice, mira, que tu madre y tus hermanos y hermanas están fuera y quieren hablar contigo. No sería extraño que, claro, que fueran otra vez a insistir para llevárselo porque pensaban que estaba loco. Y uno dice, pues ahí está su madre también. Bien, su madre es la Virgen María que sabía perfectamente que no estaba loco. Una locura de amor que es la misma que ella tenía. Posiblemente, no sé, esto lo imagino yo, estos primos de Jesús se llevaron a su madre para intentarle a través de ella hacerle entrar en razón. Y yo me temo, madre mía, que tú fuiste allí con ellos para ver si ellos mismos entraban en razón. Pero te imagino con esa discreción y con esos silencios tuyos, que sabes cómo hacer las cosas y cómo atraer las almas a Jesucristo. Y claro, y Jesús en este momento les dice, ¿sabéis quién es mi madre y quién es mi hermano y mi hermana? Dice, pues el que cumple la palabra de Dios, el que ama la palabra de Dios, el que la pone por obra, el que ama a Dios. Jesús, ese es mi madre y mi hermano y mi hermana. Oye, qué fuerte. Te está diciendo Jesús que eres su madre. Tú que escuchas estos diez minutos con Jesús, tú que escuchas la palabra de Dios y que deseas ponerla por obra, Jesús te dice que eres su madre y también que eres su hermano y que eres su hermana. Jesús quiere romper todos los muros que hay entre entre él y nosotros. Bueno, él en otros momentos dice de nosotros, a vosotros os he llamado amigos. Pero aquí es mucho más que amigos, aquí es hermanos, hermanas, madre. Claro, los vínculos más poderosos que hay entre nosotros, los más fuertes, los vínculos afectivos son los de la sangre, los de la carne, los de la familia sanguínea. Y Jesús no solamente se pone a esa altura, sino que se pone por encima de esos vínculos. Ah, hay un momento en que también nos llama hijitos. En la última cena se lo dice a los apóstoles, hijitos. Y, ah, por cierto, que es justo en el momento en que les da el mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Hijitos, hijos, eres mi madre, eres mi hermano, eres mi hermana, eres mi hijo, eres mi amigo. Pero, Jesús es el verbo encarnado, es el Dios todopoderoso que ha tomado nuestra carne para que no haya nada, ningún vínculo poderoso, potente, que no tengamos con él. Es que nuestros vínculos son mucho más superiores que estos vínculos biológicos. Tú y yo somos hermanos, me refiero a ti que me estás escuchando. Y somos tú y yo más hermanos que hermanos somos de nuestros hermanos de sangre. Porque es la familia que ha hecho Jesucristo. Con esos vínculos que son sobrenaturales, son espirituales. Están por encima de la naturaleza. Este nuevo modo de vivir en el que consiste ser cristianos. Pero bueno, quiero dar una vuelta de tuerca más. Lo que pasa es que no nos lo dice Jesús. Nos lo dice San Pedro. Escribe dos cartas, San Pedro. Y en la segunda de ellas, fíjate lo que nos dice. Nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes prometidos. Nos los ha regalado Jesús, Dios. Nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes prometidos para que por estos lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Ah, impresionante. Esto en latín suena mejor. Consortes divine nature. Suena mejor, según mi modo de ver, por esa palabra. Consortes. El que sigue la misma suerte. Es la expresión que se utiliza para el matrimonio. En el fondo, somos esposos también de Jesucristo. Somos esposos de la naturaleza divina. Nos lo dice San Pedro. Nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes para que lleguéis a ser consortes de Dios. Consortes de la naturaleza divina. ¡Qué maravilla! Todo es don. Todo es regalo. Oye, eso sí, ¿eh? Y quiero terminar los diez minutos con esta última vuelta de tuerca. El hecho de que todo sea don, todo sea regalo, no es una llamada a la comodidad, a la pereza ni a la pasividad. Porque el mismo San Pedro justo después dice, por esa razón debéis poner de vuestra parte todo esmero en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud del conocimiento. Es decir, tener doctrina. Al conocimiento, la templanza. No dejarnos dominar por los sentidos. A la templanza, la paciencia. A la paciencia, la piedad. A la piedad, el amor fraterno. Y al amor fraterno, la caridad. Si os comportáis de este modo, no tropezaréis jamás. Pero eso sí, también nos dice Pedro. Quien carezca de estas virtudes, es tan ciego y tan miope, que no puede ver. Y ha echado en olvido que fue purificado de sus antiguos pecados. Gracias, Señor, por dármelo todo. Y te pido también la gracia de que responda yo dándotelo todo.